Ah, ya, vamos a pasar a la positud del primero, Soledad Mis días son soledad Y mis noches son eternidad Las veinte horas de luna no acaban jamás El tiempo pasará Y tal vez sea mi verdad Pero a ti, Soledad, no te olvidaré jamás Soledad Véjame ya Véjame ya Véjame ya Véjame ya Y tal vez sea mi verdad Vero a ti, Soledad No te olvidaré jamás Soledad Véjame ya Véjame ya Y mis noches son eternidad Las treinta horas de luna no acaban jamás El tiempo pasará El tiempo pasará Véjame ya 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 Véjame ya